Conocida la denuncia de la familia de una ciudadana quien asegura haber sido maltratada durante el tiempo de su estadía en el Hospital Regional del Magdalena Medio, la gerencia de este centro hospitalario convocó a un encuentro de coordinadores de salud del centro asistencial con el objetivo de verificar la atención que recibió la paciente. La enfermera jefe que recibió el caso habla de las condiciones en que ingresó y salió la ciudadana del hospital. Ella ingresó con síntomas respiratorios, con dificultad respiratoria, sensación de ahogamiento, la paciente inmediatamente se ingresó y se le hizo la prueba, el antígeno para COVID, que es la prueba para COVID. El antígeno dio positivo, por lo tanto la paciente se ingresó también por su sintomatología, se le colocó máscara de norrinolación a nivel máximo que es el flujo máximo a 15 litros. Desmiente que la paciente haya sido maltratada y que todo lo contrario se le brindó toda la atención requerida hasta cuando su familia autorizó retiro voluntario a pesar de haber sido diagnosticada como positiva para COVID-19. Personalmente yo estuve en la atención de la paciente, en ningún momento la paciente se le maltrató o se intentó inmovilizar, de hecho la paciente no era una paciente agresiva ni con fuerza como para tener un motivo para inmovilizarla. Sí, claramente sí se le insistió para comer porque en todos los días que ella estuvo no mostraba apetito para hacerlo, nosotras pues nos tomamos el tiempo para hablar con ella y tratar de darle la comida, pues para que ella comiera. El día de ayer la familiar se me acerca a decirme que se va a solicitar un retiro voluntario para la paciente Tomasita, yo le pregunto primero por qué la va a retirar, ella me dice que la paciente se siente sola, entonces prefieren cuidarla en la casa. Entre tanto el gerente del hospital regional del Magdalena Medio César González instó a los entes de control para que sean ellos quienes realicen seguimiento al caso y a los servicios que la entidad está prestando a sus pacientes. Yo invito a todos los entes de control, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud del municipio de Barranca Bermeja, a la Defensoría del Pueblo, que nos pongamos de acuerdo, pueden asistir al área COVID y pues por supuesto a toda la institución y verificar el actuar. Para mí no me molestan las quejas y mal haría yo molestarme por alguna queja y sí invito para que hagamos claridad de esto, estamos tratando de mejorar la imagen de nuestra institución. En lo que va corrido de la pandemia, el Hospital Regional del Magdalena Medio ha atendido a más de 2.500 pacientes positivos con COVID-19.